Sucedió el 24 de agosto de 1974. Un objeto desconocido fue detectado de pronto por un radar de la defensa aérea de los Estados Unidos. El extraño objeto llamó de inmediato la atención de quienes le observaban debido a su gran velocidad. A 4000 kilómetros por hora, el misterioso objeto se dirigía con rumbo aparente a Corpus Christi, en Texas. El movimiento del objeto hasta entonces era relativamente normal, pero todo habría dado un giro inesperado al observar cómo cambiaría de dirección hacia Coyame, una localidad ubicada al oriente de Chihuahua, en pleno desierto, en México. El cambio repentino de dirección del objeto, dada la velocidad a la que éste iba, resultó en un foco rojo para las autoridades estadounidenses, quienes de inmediato tomaron cartas en el asunto. Así, una pequeña avioneta entonces despegó de El Paso, Texas, dirigiéndose hacia Chihuahua. Pero al entrar en la región de Coyame, las cosas se pondrían poco agradables. Siguiendo la pista en el radar, los incrédulos observadores vieron cómo ambos objetos, la avioneta y el no identificado, desaparecieron en un breve instante exactamente en el mismo punto. La deducción era obvia, los dos objetos habían colisionado. Tomando cartas en el asunto, al enterarse de lo ocurrido, el gobierno de México envió de inmediato un equipo de recuperación para encontrar los restos de la avioneta, pero la situación apenas comenzaba a tomar una tonalidad más oscura. A pesar de que la milicia de los Estados Unidos ofreció sus servicios de recuperación al gobierno de México, estos fueron rechazados, pero las cosas no irían bien desde entonces, pues ambos gobiernos no sabían con exactitud qué es lo que encontrarían en el desierto. Sabían que la colisión habría terminado en desastre, pero no sabían ni cercanamente de qué se trataba todo aquello. ¿O sí? A pesar de la negación del gobierno mexicano, cuatro helicópteros Huey y un equipo de recuperación de 15 hombres se dirigieron, sin permiso alguno, hacia la región de Coyame, con la finalidad de recuperar los restos de la avioneta y del otro objeto. Todos ya fuera de servicio, entraron de forma furtiva al territorio mexicano. El interés del gobierno estadounidense por lo que había allá no era normal. Como poco normal era la velocidad con la que el objeto se encontraba volando antes de desaparecer, y como poco normal había sido el cambio repentino de dirección. Era como si al haber sido detectado por el radar, el objeto hubiese de inmediato decidido girar para perderse de pronto. Y es justo en este momento, cuando el asunto comienza a tornarse muy sospechoso. Según los informes, el equipo de recuperación estadounidense había llegado demasiado tarde, o al menos eso es lo que se dice. El capitán Rogelio Arguelles González, el sargento teófilo Margarito Puebla, el cabo José Trinidad Meraz y el cabo Ricardo Vela, se hacían con sus rostros llenos de signos de sofocación, de asfixia. Aún con sus armas de cargo, los militares mexicanos, aparentemente, no habían tenido oportunidad alguna de defenderse o, por lo menos, no había signos de que siquiera lo hubiesen intentado. El caso comenzó entonces a volverse una escena de pánico e incertidumbre o, quizá, de intereses políticos y monetarios. Sucede que, además de los cuerpos de los militares mexicanos, se encontraba también el objeto responsable de tan inquietante situación. Un objeto metálico de aspecto poco familiar, aunque conocido, yacía averiado en las inmediaciones del desierto. Un platillo volador de origen desconocido. De inmediato, el equipo norteamericano se dispuso a llevar el objeto lejos, esto con la finalidad de estudiarle y saber exactamente o, por lo menos, intentar descifrar su origen. Así, los militares trasladaron el objeto y lo llevaron a una distancia aproximada de 15 kilómetros, en donde un convoy les esperaba para trasladar la nave en tren hasta Wright-Patterson, una base de la Fuerza Aérea Estadounidense ubicada en Ohio, misma que, según la creencia popular, ha estado siempre relacionada con incidentes similares, naves de otros mundos, vida extraterrestre. Pero es menester retomar un breve punto de esta inquietante historia, pues, la muerte de los militares mexicanos no habría tenido sentido, de no ser por una sencilla razón. El hecho de que los militares mexicanos hayan perecido de una manera tan extraña, ha levantado muchas sospechas, pues, tal y como se dice que ocurrió en el caso de Roswell, los restos de la nave extraterrestre resultaban de un interés notorio por parte del gobierno estadounidense, debido a la llamada ingeniería inversa. Es decir, el equipo de recuperación norteamericano, al ver que ya los mexicanos habían llegado al lugar, habría decidido deshacerse de ellos, adjudicándole tal acto al mismo evento. Esto tenía la finalidad de obtener la tecnología de la nave para intereses nacionales. El equipo mexicano, pues, habría sido asesinado por el equipo estadounidense. Sobre el destino final del objeto hay mucho hermetismo. No hay información, por lo menos no la suficiente como para deducir qué fue lo que sucedió después del incidente. Toda conjetura es negada, toda sospecha silenciada, todo testimonio evadido. El incidente así permanece hasta nuestros días en los archivos de lo que pudo ser del oculto. Ni el gobierno mexicano ni el estadounidense ofrecieron alguna explicación, pero los lugareños, algunos testigos, archivos generales, muestran una realidad totalmente distinta. Algunas fuentes, de hecho, indican que los militares mexicanos fueron neutralizados y aniquilados por los norteamericanos y, cuando el resto del personal enviado por el gobierno estadounidense arribó a la zona, el daño ya estaba hecho. Al descubrirse los testimonios de los habitantes de Coyame, las autoridades estadounidenses decidieron encubrir el incidente ovni, dándole la orden al gobierno mexicano de negar la ocurrencia de aquel catastrófico y misterioso accidente. Por lo que, según algunos, se procedió a eliminar todo registro y evidencia de lo sucedido aquella mañana de agosto. Sea real o no, este caso nos invita a reflexionar sobre el poder que algunos gobiernos tienen sobre otros, obligándoles a ceder ante una situación que poco tiene que ver con el bien de la humanidad y mucho con la ambición de unos pocos. El día en que realmente lleguen a invadirnos los alienígenas, será el mismo día en el que todas estas absurdas necesidades desaparezcan. Y es que finalmente, todos sabemos que somos seres humanos. El problema es que la mayoría no lo hemos entendido. Si este video te ha gustado, por favor suscríbete. Activa también la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuándo subo un nuevo video. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Lo que me tocó ver el movimiento de soldados y todo eso que anduvieron, pero no, en realidad fue muy hermético, eso no se ventiló mucho.